En este momento va a vivir esta bonita experiencia Una joven talentosa viene a presentar su tema por primera vez El tema se llama Tentación Y su nombre es Caña Luna En el número uno Me invadió la curiosidad que tenía de verte Mientras más te pienso más quiero tenerte No sé cuándo sea el día de mi suerte Que yo pueda agarrarte y una vez comerte Tú eres Tentación Te desapareces para llamarme atención Se vuelve adicciones Contigo sube la temperatura en la habitación Baby, si quieres yo te llego Nos vemos y resolvemos Las ganas que nos tenemos Baby, si quieres yo te llego Nos vemos y resolvemos Las ganas que nos tenemos Vamos a ver No hay nadie como yo que a ti te provoque Hacerme que estoy bebido lo hacemos toda la noche En tu mente esa ropa no dejo que te enfoque Baby, si quieres yo te llego Nos vemos y resolvemos Nos vemos y resolvemos Las ganas que nos tenemos Me invadió la curiosidad que tenía de verte Mientras más te pienso más quiero tenerte No sé cuándo sea el día de mi suerte Que yo pueda agarrarte y una vez comerte Tú eres Tentación Te desapareces para llamarme atención Se vuelve adicciones Contigo sube la temperatura en la habitación Es ganja little hiding Jxs Qum-tong Tentación Tentación Y X Y Y Y Gracias por ver el video.